Como no he de enamorarme de ti, mi Guatemala, si eres la tierra con más paisajes hermosos que otros países, dignos de admiración, así como de diversos mestizajes que le dieron vida a esta linda nación. País de la marimba, de la chirimía y el son, que en mis oídos retimba al ritmo de mi corazón. País de los tamalitos de elote, arroz, leche y los chuchitos, así como del dulce camote que gustan a grandes y chiquitos. Este es mi terruño bello, fuente de mi inspiración, la cual defendería con espada o puño, pues la llevo en mi corazón. Un cordial saludo a la Honorable Corporación Municipal, al Supervisor Educativo del Distrito 13, licenciado Abraham Pachival, señores directores y directoras de los diferentes establecimientos, señores, señores, quienes son los responsables de los cantones de nuestro municipio de Patzum, al personal docente, alumnado en general, a usted, padre de familia, que hoy nos hace honor con su presencia, reciba un cordial saludo. Decíamos en días anteriores que educación cívica no es únicamente saludar a nuestra bandera, tampoco es solamente cantar los bellos versos de nuestro himno nacional. Educación cívica es la disciplina que propone transmitir los valores éticos, morales y patrióticos en el ser humano. Los contenidos de educación cívica están relacionados con los deberes y derechos de la persona, los valores morales y sociales, como la veracidad, la sinceridad, la responsabilidad y la solidaridad, el bien, la justicia, la honradez, la constancia y la lealtad, la humildad, la tolerancia, la gratitud y la cortesía. alumnos y alumnas, debemos asumir con responsabilidad la educación cívica, ya que ella fomenta en nosotros el respeto por los valores nacionales y fortalece el amor por nuestra bella patria Guatemala. La educación cívica nos enseña a ser buenos ciudadanos y que desde pequeños los niños manejen conceptos que les permitan enfrentar problemas sociales. Al aprender a manejar sus emociones a través de hábitos, lograr controlar su manera de proceder ante situaciones de la vida. La idea es que desarrollen sentimientos de compasión y sentido de solidaridad, además de la capacidad de servicio. El objetivo es ayudar al individuo a desarrollar capacidades para buscar soluciones a los problemas por medio del aprendizaje teórico y práctico. Abnegados maestros, no nos cansemos en inculcar en nuestros estudiantes una buena educación cívica, que su relación y su comportamiento con las demás personas, tanto con la familia como con los amigos y compañeros, sea con responsabilidad. La educación cívica también es el desarrollo que promueve el entendimiento y la comprensión. Es la combinación de normas que regulan la vida social y formación de valores y actitudes que le dan paso para poder formar parte de la sociedad y participar por un mejoramiento de la convivencia social. Pero la educación cívica no sólo es tarea del maestro.